Mucha vegetación de repollos de agua Debe ser muy rico en nitrógeno Ya que estas acuáticas tienen la particularidad Y alimentarse de nitrógeno Aquí vemos también bajando los repollos de agua Parecería que los repollos de agua me vienen siguiendo en toda esta travesía Porque en Alberti teníamos en la laguna municipal En Villa Carlos Paz, en el dique En la laguna del Cisne Y también en Santiago del Estero Y hoy nos encontramos que en Colombia La presencia de las acuáticas es muy fuerte También es muy fuerte seguir viendo el alambrado Sobre la costa del río Ni siquiera hay 5 centímetros para poder tener tránsito libre Al costado de los ríos Como el título del documental del cineasta Carbonell Aquí en Colombia no hay ríos libres Hay ríos alambrados Como este río que es el que estamos navegando Hoy 12 de julio del 2015 No tenemos ríos libres Porque están alambrados Material exclusivo De Ferri Vincenzi en travesía socioambiental Detrás viene la familia Navegando en este río Allá los tenemos los niños El papá conduciendo Y la homa de los niños también Allí en En este En esta lancha En República de Colombia Con un calor Fuerte Algunos bancos Y el alambrados Y el alambrado Esos los alambrados que están Muy cerquita del De la costa del río Alambrados con bollero Quiere decir que hay presencia de ganadería Posturas LL De la costa del El laboratorio Quereceduar Ac하는데 Querecedú 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 Querece Querecedú jeito Querecedú